Contigo mi voz se multiplica y llega con más fuerza a los oídos de la clase política para que de una vez por todas se puedan reconocer mis derechos a un trabajo digno. Contigo sí. Contigo tengo más fuerza para movilizar a la sociedad, para salir a la calle y gritar verdades. Porque mis actos se unen a los de miles de personas como tú y como yo que no toleramos la desigualdad ni la pobreza que ésta genera. Contigo sí, no pararemos hasta conseguirlo.